Una de las primeras entrevistas que estamos haciendo en esta jornada de Droidcon de 2015 en Madrid es con el director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, Miguel Gómez Navarro. Hola Miguel. Buenos días. Buenos días. Vemos que hay muchísimo ambiente, increíble, además son unas instalaciones bastante modernas. ¿Por qué un Droidcon puede encajar bien en una universidad como esta? Buenos días, estamos encantados con este ambiente. Para nosotros es una ocasión excelente porque nosotros creemos que la universidad debe ser de otra manera y justo lo que tiene que hacer es dar espacio a actividades como esta, en la que la sociedad civil, entendida de una manera amplia, con gente joven, innovadora y que hace las cosas de otra manera, pueda venir a la universidad a contarnos hacia dónde debe ir el mundo tecnológico y el mundo empresarial. Nosotros estamos encantados de recibirles y encaja con nuestra manera además de cómo aprender a ser ingenieros. Nosotros somos una escuela de ingeniería, de arquitectura y de diseño en la que creemos que los ingenieros aprenden mejor haciendo proyectos que aprendiendo cosas de memoria. Entonces se encaja bastante bien con el planteamiento de un grupo de trabajo, de una red como Droidcon y por eso estamos encantados de haberles abierto nuestro espacio y darles la posibilidad de hacer este evento tan interesante con nosotros. Sí que parece que tenéis cierto contacto con esa sociedad civil que mencionabas, sobre todo teniendo en cuenta que habéis atraído vosotros mismos a ciertos ponentes, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos porque cuando planteamos este evento le pedimos a Francisco Román, que es el presidente de Oafón España y que forma parte de nuestro consejo asesor, si quería venir a dar una charla y dijo que encantado, que le apetecía mucho. Entonces es cumplir uno de los requisitos que nos interesa a nosotros, que es conectar la universidad con la industria, con las necesidades de la industria. Entonces es uno de nuestros puntos básicos, por eso tenemos gente en nuestros consejos asesores y también en nuestros programas de másteres tenemos a gente que está en el mundo empresarial. Tenemos docentes más clásicos, pero también a mucha gente que está en el mundo empresarial y por eso mañana el otro ponente que traemos por parte de la universidad es Chema Alonso, que dirige nuestro máster en seguridad y que como todo el mundo sabe es uno de los máximos expertos en este país y a nivel internacional de la seguridad informática. Toda esa gente es la que nos explica, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué cambia tan deprisa y más en el mundo de la tecnología y nos ayuda a definir lo que tenemos que hacer para que la universidad no esté tan despistada como yo creo que clásicamente ha estado. Creemos que es una manera excelente de estar al día de lo que hay que hacer. Pues muchísimas gracias Miguel y esperamos volver a repetir en este periodismo tecnológico que desarrollamos en este campus alguna vez. Cuando queráis, siempre seréis bienvenidos. Muchas gracias. A vosotros.